... Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11 en vivo. Queremos decirles que antes del final del programa vamos a estar compartiendo un video, homenaje, que está preparando nuestra producción con nuestro editor Leonardo Cataldo para homenajear a los abuelos en su día. También en la comunicación directa con Rusia, en un ratito nada más, en la previa de la segunda presentación de Uruguay en esta Copa del Mundo. Y ahora, como les dije, les prometemos música de gran nivel. Es un placer recibir al señor Gastón Jerónimo, que es el director de Violín Barroco, Dirección Artística Violín Barroco. La Compañía Internacional de Música Antigua, Arcantorum, está presentando la tercera edición de este Festival Internacional Barroco Criollo 2018. Gastón, bienvenido otra vez. Querido, muchas gracias. Un gusto recibirte en nuestra casa. Muchas gracias, como siempre. Bienvenido. Muy cálidamente. Un placer. Bueno, contanos, tercera edición. Lo logramos. ¿Quién iba a decirlo, no? Sí, increíble. Nos costó muchísimo este año. Fue una labor bastante ardua que empezó desde el mes de noviembre, a buscar espónsores, a buscar la manera de que esto no se cortara de ninguna manera. Y bueno, lo logramos. Armamos un concepto integral nuevamente. Estamos hablando que Maldonado es el único departamento que tiene un festival de estas características, que es realmente como punta en el mundo lo que es esta movida de esta estética del sonido. Y bueno, siempre combinándolo con nuestra actividad social. Así que vamos. Por eso, Festival Barroco Criollo, vamos a las escuelas rurales y a la noche, por diferentes pueblos y ciudades de Maldonado, traemos música de primer nivel, grupos extranjeros. Este año tengo el apoyo de la Embajada de Hungría, del Estado Español, o sea que van a tener grupos de Valencia, grupos de Hungría, argentinos. Bueno, va a ser un derrochero de situaciones. Qué bueno. Vos hablás de escuelas rurales, ¿no? Cuando uno se imagina los alumnos de las escuelas rurales que de pronto más ligados a folclor, a los instrumentos típicos como la guitarra. ¿Cómo despiertan sus sentidos cuando escuchan un violín? Bueno, la curiosidad es que se nos tiran un poco arriba de los instrumentos después de cada taller. Nada, es maravillosa. Es maravillosa. Yo creo que a lo largo de estos cinco años ya que Arcantorum viene trabajando para las escuelas, junto con CIEP, con DER, con el maestro Limber Santo, que es el director de Primaria Rural, con Silvia, que es la CAPDER, creo que igual hemos podido dividir las formas en que llegamos a los niños, en donde vamos desde talleres hasta los conciertos didácticos, hasta docentes que vienen específicamente a la escuela rural y van a trabajar en diferentes aspectos de disciplinas artísticas, como puede ser talleres de danza o talleres de canto. Hasta ahora no hemos tenido la financiación para poder comprar 200 violines y 300 violonchelos. Ya lo van a tener. Pero bueno, fue muy importante y fue muy importante los inicios porque sí tuvimos un mecenas realmente importante, que fue la familia Triest, una familia de Maldonado que quiso donar de su tiempo y de su energía económica en una tarea que ya vamos arriba de los 11.000, 12.000 niños del medio rural en diferentes partes del país, no solo en Maldonado, que tienen talleres y actividades artísticas. Sí, increíble. A raíz creo que de todo esto, actualmente el Soder está teniendo un Día del Niño Rural, que es impresionante. Plantaste una semilla importante. Yo creo que sí, así como que, viste, tanto machacar. Tanto va el cántaro la fuente. Exacto, y ahora también están pudiendo ir al Ballet Nacional un día, una función especialmente solo para ellos, así que también estoy muy contento por todo eso. Es una institución en la que yo trabajo, yo soy parte del 2006, como miembro estable de la UZODRE, y me hace sentir muy reconfrontable. Bueno, no sé qué querés que te cuente. Tengo un montón de cosas para contar. Bueno, dale, vos contanos, porque yo tengo preguntas para hacerte, pero también me gusta que vos naturalmente nos vengas a contar tus experiencias y lo que ha pasado en este tiempo. Bueno, primero que nada hacerles la invitación de vuelta, que este viernes empieza la tercera edición de este festival, ahí vemos en la ficha, en la preciosa iglesia de Pueblo Oden, con un staff que tenemos tres argentinos que nos va a acompañar, Federico Ciancio, Ali Morán y María Jesús Alandris, todos con instrumentos barrocos, estamos hablando de instrumentos muy antiguos, 300 años, como el que van a ver que está acá en la mesa de tu precioso living. ¿Cuánto tiene tu violín? Este tiene alrededor de 300 años, 1703, 1705. Es una joya. Sí, es francés, todo original, toda su estructura es original, ahora lo van a poder escuchar, y toco con cuerdas de tripa, que es bastante común, o sea, común para el estilo. Ahí lo ven, si lo puedo girar un poquito más. ¿300 años tiene este violín? 300 años, el arco también es bastante particular, no es un arco común como lo ven a un violinista normal. Tiene características muy especiales en su sonido, en la forma en que se afina, uno afina la guitarra en 440, bueno, esto es una afinación mucho más baja, tiene otros armónicos, tiene otra calidad diferente. Por eso lo hace tan especial y por eso yo me he empecinado en poder compartir y poder aportar a nuestra sociedad de estos productos artísticos, que creo que más que un mero producto artístico o una estética sonora, es una puerta más para uno, para vincularte de otra manera, para vincularte contigo mismo y por lo que te rodea. La música antigua es muy variada, muy grande, uno a veces se imagina tipo a la señora barroca, la señora con el vestido y la peluca, pero es mucho más que eso porque el periodo barroco abarca casi un siglo y medio de que nuestros antepasados, nuestros ancestros, escriben música maravillosa expresando sus afectos, sus emociones y si vos hurgas un poquito, está todo ahí. Se me viene a la mente un paralelismo, ayer escuchaba a un ex integrante de la selección uruguaya de fútbol decir, cuando uno se pone una camiseta celeste, tiene que saber muy bien quiénes vistieron esa camiseta, la gloria que significa ponerse una camiseta celeste. Yo ahora te estaba escuchando y estaba pensando en este violín, digo, vos estás tocando hoy este violín, vos sos muy joven, ¿cuántas personas habrán tocado y habrán hecho sonar esta maravilla instrumental de cuerdas? ¿Cuánta gente se habrá deleitado en un concierto con este mismo violín que tenemos físicamente delante de nosotros? Y vos cuando lo calzás en el hombro y en la pera, también dirás, bueno, estoy empezando a hacer sonar un instrumento que qué historia tiene, ¿no? Sí, es el legado de nuestra humanidad, ¿no? Como este es algo así. Yo creo que de alguna manera, sin ponerme muy romántico y muy metafísico, creo que él me cuenta un montón de cosas, ¿no? A la hora de tocar, a la hora de encarar programas musicales, obras tan difíciles además del periodo barroco, creo que él de por sí ya me da una información que es la que yo necesito para, no quiero decir que con un violín barroco moderno que lo haya hecho Lutí ahora no suceda eso, ¿no? Pero creo que hay un ápice especial en poder traducir ese sonido a través de un instrumento así. Y que es lo que va a pasar con los demás compañeros cuando vengan, ¿no? Y además este año yo estoy súper contento porque, viste que te contaba que tuve el apoyo del Estado español, voy a traer un grupo en diciembre que se llama Armonía del Parnas, grupo valenciano. Tengo el apoyo de la Embajada Hungría, voy a traer a un grupo que se especifica en la recuperación de música antigua, o sea, van las iglesias o los antiguos archivos, ¿viste? Las iglesias, no sé, las catacumbas, ¿viste? Sacan manuscritos y las traducen, rescatan, y van a hacer eso en Maldonado. Qué bueno. Creo que la envidia de Montevideo ha llevado a que tengo que hacer alguna repetición en Montevideo. No, 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 no. Que vengan acá, vamos por la descentralización, ¿no? Vamos por la descentralización. Montevideo no, es Maldonado. Alguno lo voy a tener que hacer en Montevideo, pero sepan que Maldonado tiene la exclusiva, o sea, primero es Maldonado porque la intendencia de Maldonado, más allá del debe moral que yo tengo con este departamento, con la gente de Maldonado que también me reciben, y bueno, que se traduce en el público, ¿no? Porque estamos llenando iglesias, estamos cada vez que vamos. La intendencia de Maldonado es uno de los principales espónsores. Quiero contártelo porque quiero que sepas que la intendencia colabora con talleres, con lo que implica el festival, con el taller en la escuela rural, con traer este tipo de actividades de tanta calidad y tan exclusivos también, ¿no? Que es entrada gratuita. O sea, es exclusivo, pero completamente inclusivo, ¿no? En pocas partes del mundo algo de este nivel. Cuesta muy caro, los abonos cuestan siempre muy caro, incluso también Montevideo tenés festivales, pero rara vez son... porque no tenés manera. Claro. Un poco por la intendencia de Maldonado, otro poco porque Gastoncito estuvo desde noviembre machacando, logramos poder concretar una temporada oficial de estas características. Así que desde lo más profundo de nuestra actividad, los invitamos cordialmente a seguirnos. Tenemos la página web, que es www.artcantorum.com, que está muy completa y ahí pueden ver toda la programación del festival. Qué bueno, ahí dejamos unos segunditos el afiche en pantallas para que ustedes fijen toda la información y puedan asistir a este Festival Internacional Barroco Criollo, tercera edición 2018. Tenemos que redondear la entrevista ya. Yo quiero escuchar el violín, ¿eh? O sea, no cierro nada si no escucho el violín. Así que vamos a darle paso a Gastón Jerónimo con su instrumento para deleitarnos con estas notas musicales. ¿Precisás que te ayude con esto? No, al final no, al final no. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te aplaudo porque la verdad es fabuloso. Me encanta el sonido del violín, es espectacular. Y además te observo el rostro, ¿no? Cómo vos vas moldeando las notas musicales con tus expresiones faciales. Digo, es algo que va como una simbiosis, ¿no? Que se da entre el ejecutante y el instrumento. Sí, estamos ahí. Enamorados de Silvio Split. Gastón, yo te agradezco mucho por haber venido otra vez a nuestro programa, a contarle a nuestra gente lo que estás haciendo, por seguir luchando y metiéndole para adelante y logrando cosas, por ser amplio, por ser inclusivo, por brindarle esta maravilla cultural a tantos niños y niñas de nuestro interior profundo. Así que eso te engrandece a vos como persona y como profesional. Bueno, te agradezco mucho. Que venga de ti es muy grande. Gracias. Un placer y hasta pronto. En cualquier momento, antes de que anunciemos la cuarta edición, nos vas a venir a visitar. Por supuesto. Gracias, gracias por venir. Señoras y señores, volvemos con nuestro móvil en vivo de la mañana del 11 que cierra su tarea en este día. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Bueno, como decís vos, ¿no? Para finalizar el trabajo del día de hoy, en esta jornada linda que estuvimos en la ciudad de Pan de Azúcar, bueno, en este acto tan importante para nuestro departamento, recordar que, bueno, es el día del abuelo, no te olvides de llamar a tu abuelo, si no podés pasar un momento con él. También le quiero mandar un beso grande en este día a Romina, que es el cumple que nos mira siempre, Marce. Siempre está allí atenta a la mañana del 11, así que, Romy, te mandamos un beso enorme por tu cumpleaños. Y también les quiero contar que el próximo miércoles en el campus municipal, en el gimnasio especial, los atletas especiales región este hacen una rifa, una rifa, bueno, que estuvieron vendiendo para obtener fondos para esta ONG de atletas especiales región este y se va a hacer entonces el miércoles que viene en el campus municipal, en el gimnasio especial que ellos van siempre allí, se va a realizar el sorteo. Marce, también esta tarde, luego de las 3 de la tarde, hay una jornada muy linda en el Gines Cairo Medina por el día del abuelo, así que invitar a toda la población también que se quiera acercar solidariamente a ver a los abuelos, a pasar un ratito con los abuelos, también está invitado. Nosotros nos despedimos, el señor Nano Mariano Pérez y yo, te mandamos un beso grande para vos y todos los televidentes. Muchísimas gracias Marcela por el trabajo tuyo y el de Mariano en este día, les mandamos un beso para los dos, será hasta mañana. Ahora rápidamente nos tenemos que ir a una pausa, nos queda todavía la comunicación en directo con Rusia, Marcos Grolero nos informará cómo se está viviendo esta previa de la segunda presentación de Uruguay en la Copa del Mundo.